Como las grandes capitales del mundo, los asuncenos utilizan la bicicleta para trasladarse de un punto a otro de la ciudad. La Municipalidad de Asunción de alguna manera entendió eso y desarrolló la bicicenda, que busca favorecer el recorrido en bici, minimizar la utilización de automóviles, además de contribuir a la reducción de emisión de contaminantes y ordenar el tráfico. Muchos usuarios del biciclo celebraron la obra, mientras que otros criticaron duramente el controversial proyecto, hoy una realidad. ¿Es una verdadera alternativa de descongestionamiento la bicicenda en la calle Iturbe? Esta pregunta la trasladamos a una usuaria del servicio. Utilicé la de Boyani, utilicé la que se habilitó recientemente en el centro. Está lindo, pero no está bien terminado. Parece que hicieron así a la Bartola nomás. Hice el recorrido desde Iturbe y séptima proyectada que dice la Municipalidad que inicia la bicicenda, pero nosotros al irnos con unos amigos nos percatamos que en realidad inicia 21 proyectadas donde inicia el cementerio. Ahí empieza a estar pintado lo que es la bicicenda. Y el otro problema que creo que es grave es que al estacionarse los vehículos en esa bicicenda, vos tenés que sobrepasarle y al sobrepasarle tu rueda trasera toca lo que es el ojo de gato que pusieron como separador. Y al hacer eso vos te balanceas y tenés todos los vehículos que te pasan acá y es súper peligroso para un ciclista que no tenga mucha experiencia. Vecinos como conductores demostraron su descontento tratando el proyecto de poco serio. Sin embargo, desde la comuna capitalina afirman que es viable y representa una necesidad. Efectivamente se hizo un trabajo de diálogo con todos los afectados y con la ciudadanía en general. Además, no afecta a ninguna situación el tema de la bicicenda, ya que el estacionamiento que estaba indicado para el lado izquierdo pasó al margen derecho. Por lo tanto, van a seguir teniendo lugar para estacionar sus vehículos. Sí, existen grupos que están, vamos a decirle, tienen oposición a esta situación, pero no tienen fundamento alguno. Durante todo el mes de enero, la comuna implementó el proceso de concienciación y presentaron a la cuadrilla especial de la PMT, que realizó el recorrido durante todo el tráfico de la AMO, alertando a los infractores. Y en realidad nuestro trabajo más bien es de orientar a la gente, ya que a partir del 1 de febrero va a estar rigiendo la nueva ordenanza. Lo que nosotros no queremos tampoco es que la gente venga el 1 de febrero, encuentre su auto en la base y empiece a planearse por eso. Mucha gente recibe bien, mucha gente no le gusta la idea y ahora mismo nosotros estamos muy limitados. O sea, nuestra tarea es solamente concienciar a la gente. Un equipo de A24 captó el momento exacto en el que un oficial procede a comunicar sobre la prohibición de estacionar y la conductora huye del sitio sin tomar en cuenta las indicaciones. La bicisenda inicia las inmediaciones del Hospital de Barrio Obrero, baja hasta la calle Mariscal Estigarribia y de ahí culmina en la Plaza Uruguaya, teniendo un recorrido aproximado de 3 kilómetros y está al margen izquierdo de la calle Turbe. Este proyecto ambicioso tendrá su culminación en la costanera. Desde la Municipalidad de Asunción informaron que este tipo de prácticas se replicarán en varios puntos y de esta manera buscan que Asunción sea una ciudad amiga de los ciclistas.